Del 18 al 21 de noviembre se llevará a cabo una feria del Buen Fin en la explanada del Palacio Municipal de Cotiplán, Iscali, en la que participarán alrededor de 150 empresas que ofrecerán atractivos descuentos en productos y servicios. Bueno, la sociedad de Iscali se tiene la oportunidad de adquirir diversos productos, va a haber muchos, muchos camps. Los productos son electrodomésticos, muebles, decoración, artesanías, juguetes, automóviles, motos, videojuegos y tecnología. Erika Del Mazo, directora de Desarrollo Económico, señaló que el evento será 100% familiar, contando con la presencia de empresas como Alpura, Koblenz, Pre-Shoes, Chevrolet, entre otras. Un espacio también con inflables y brincolines para los niños, este es un evento 100% familiar. El presidente siempre está preocupado que estos eventos sean 100% familiares, y eso es el motivo también por el cual va a haber un área de recreación, para que los niños puedan estar entretenidos mientras que los padres estén buscando algún producto que adquirir. La Feria del Buen Fin estará disponible en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, y se proyecta la estancia de 40 emprendedores y 35 artesanos originarios de Cotitlán, Iscali. Por el hecho de que tanto los emprendedores como los artesanos puedan ofrecer sus productos, entonces va a haber cerca de 40 emprendedores y cerca de 35 artesanos, entonces esto también va a ayudar a que la derrama económica sea también para todos.